Hablando de despidos, desvinculaciones, necesidades de empresas, necesidades del gobierno, un amigo acá de la casa, póngame por favor en el graf, ahí está, Monsalve ordena la casa, remueve a Juan Andrés Lagos y a jefa de División de Seguridad Pública. A ver, ¿qué otra más tiene? Lorena Pizarro, según leo al compañero Juan Andrés Lagos lo sacaron de la sub del interior por reivindicar las demandas del estallido social y defender la gestión de Daniel Jaue. De ser así sería lamentable, pues el anticomunismo se toma aún más grave cuando no proviene solo de la derecha. Y uno más, a ver, Partido Comunista asegura que se enteró por la prensa de la salida de Juan Andrés Lagos del gobierno. Muy buen chiletista. A ver, Alan Parte. Oye, varias cosas. Primero, el desconocimiento respecto de cómo se hace empresa es bien notable porque el artículo 160, 161 del Código del Trabajo establece la necesidad de la empresa como una manera que tienen las empresas de poder desvincular a sus funcionarios. Yo creo que además estos datos que estoy dando son datos oficiales de la dirección del trabajo, no estoy dando datos falsos. Por lo tanto, allá uno tendrá que... Espérame un segundito. Después, respecto de que el servicio tiene que tener mejoras, el servicio eléctrico por suerte tiene que tener mejoras, pero cómo usted va a trasladar mejoras si usted tiene congelados los precios durante cuatro años y tiene congelados los precios y por lo tanto eso se traspasa a la inversión. Es un problema de inversión. Es lo mismo que ocurre si yo dejo de invertir y le congelo los precios a cualquier empresa regulada. Eso es un hecho. O sea, esa empresa no va a poder traspasar y hacer nuevas inversiones. Por lo demás, respecto a la narcopolítica, yo recuerdo que hay una alcaldesa de su partido, señora Cecilia, que está acompañada por guardaespaldas en este momento en La Vintana. Por lo tanto, yo, respecto a los dichos de la señora Matei... Dos. Dos, dos guardaespaldas. No, dos alcaldes. O dos alcaldes al menos. No sé cuántos guardaespaldes. No sé, pero cuando uno dice, cuando uno trata de disfrazar una reyerta política con la verdad que es... Osvaldo Andrade señaló que la narcopolítica estaba presente hace un año atrás. La alcaldesa Pizarro está acompañada por guardaespaldas y le dispararon a su oficina hace un tiempo atrás. No te olvides de Alessandri. Entonces, yo creo que no es para nadie un misterio que existe esto. Bueno, respecto a Juan Andrés Lago, mira, al terminar, yo decir, Juan Andrés Lago tiene todo el derecho a decir lo que él quiera, pero aquí hay dos cosas que muchas veces conversamos... Pero usted estaba pidiendo la salida a Juan Andrés Lago hace tiempo. Por una razón, por una razón. Juan Andrés Lago es un funcionario del Ministerio del Interior, asimilado como funcionario por la Contraloría General de la República, toda vez que es contrato a honorario, y por lo tanto la Contraloría ha dicho que es funcionario, y Juan Andrés Lago hizo, como funcionario del Poder Ejecutivo, participó de una protesta contra el Poder Judicial, defendiendo a un alcalde que está hoy día en prisión preventiva. Desde ese momento traspasó el límite, no lo digo yo, lo dice esta misma nota cuando uno lee por qué Carolina Toá y Manuel Monsalve lo sacaron. No lo sacaron en el momento de la protesta porque era pegarle a Jaude en el suelo, pero dicen que lo sacaron fundamentalmente por eso. Desde ese momento Juan Andrés Lago debería seguir. Y además, en la Subsecretaría del Interior, todos lo sabemos, lo hemos dicho aquí muchas veces, siempre se dijo que hacía minutas de contingencia cuando se pidieron las minutas de contingencia, que no las podían entregar por motivos de seguridad, y después decían que Juan Andrés Lago no tenía contacto con ningún tema de seguridad. Entonces, finalmente, fuerza sin mente cae por su propio peso, como decía Heráclito. Nada más. Nico Preus. Sí, mira, aprovechando lo que hice acá mi camarada, ex camarada, pero humanista, hoy día vemos tres humanistas cristianos en el panel. Mira, es un triunfo para los humanistas cristianos. Yo quiero decir una cosa. Hagamos memoria. Esta es la segunda vez que el señor, en cuestión, sale mal de un gobierno. ¿Se acordarán cuál fue la primera, cierto? No, ¿cuál fue? Gobierno Michel Bachelet, declaraciones de él, que le costaron la salida, porque evidentemente fueron declaraciones que no estuvieron en sintonía con la lógica que se tiene de tener cuando se ostenta un cargo público. Es la segunda vez que un funcionario del Partido Comunista, en este caso, José Miguel. Juan Andrés. Juan Andrés, perdón. Juan, sale de su carro. Entonces, mire, yo creo que acá lo preocupante es lo siguiente. Históricamente, el Partido Comunista ha sido un partido extremadamente disciplinado. Y ha sido disciplinado en las causas que el Partido Comunista ha levantado. Fueron probablemente el partido más disciplinado con Salvador Allende. En el gobierno de Michel Bachelet II, del cual fueron parte, que yo también fui parte, me tocó ver la disciplina del Partido Comunista. Y esa disciplina estaba en función del proyecto y en función de la presidenta. Pero hoy día, en el gobierno de Boric, que en teoría es un gobierno mucho más representativo de su esencia, de lo que ellos son, de la refundación que quieren hacer en el país y en la sociedad, vemos un Partido Comunista que está actuando justamente de forma contraria a lo que ellos siempre han hecho. Pero, espérate, o no será, Yohane, y les quiero preguntar a ustedes, que hemos estado hablando en otros programas que hay un alma del Partido Comunista que le está jugando un flaco favor al gobierno. ¿Se habrá dado cuenta el presidente, Monsalve, Toá, que hay que empezar a desarticular y sacar ciertos comunistas de adentro, no, Mervi? No sé, a ver, yo partí hablando de con Juan Monsalve nos quedábamos. ¿Con cuál Monsalve? ¿Con cuál Monsalve nos quedábamos? ¿Con el socialdemócrata o con el alma octubrista? Y que sin duda el alma octubrista la tiene. Eso hay que tenerlo claro. O sea, aquí lo que sucede es precisamente la elección. Es la opinión pública. Como ustedes en la casa cambiaron el termómetro y el octubrismo dejó de estar no solo de moda, sino que quedó de modé. No solo quedó de modé el octubrismo, quedó de modé el lenguaje inclusivo, quedó de modé tantas cosas del progrerío, que efectivamente hoy día Irás y Hasler es la alcaldesa del orden. O sea, el chiste se cuenta solo. Entonces, a ver, esto es travestismo político. Yo lo encuentro a la zona, Cristian, cuando dice no es la izquierdita coarta. A Nico. Es la izquierda, Nico, perdón, Nico, perdón, es la izquierda hipócrita. Porque, ¿quién es hipócrita? El que es una cosa, pero dice otra. Y no solo eso. Tú estás hablando del ser y del humanismo cristiano. Eso también es hipócrita, porque tú estás sentado y te acuestas en la cama precisamente con los comunistas. Son incompatibles. Incompatibles. Pero es por plata. Creo que es la decimoquinta vez que lo digo en este panel. Eso, cuando uno hace algo en la cama por plata, tiene un nombre. Claro, pero tiene un nombre. No, pero perdón, perdón. ¿Qué nos acabas de decir? Yo te pido que te retracten. De verdad te pido que te retracten, porque es muy complejo lo que tú acabas de decir. Tú acabas de decir que los demócratas cristianos por dinero tomamos acuerdos. Y acabas de hacer una analogía con personas que cobran dinero por ciertos servicios que son de carácter y de índole sexual. Pueden serlo, pueden serlo, pueden no ser sexuales. Yo te pido que te retractes, por favor. No, no, me puedo retractar. Me parece que no corresponde lo que tú acabas de decir. La demócratas cristiana tiene principios sólidos. Nosotros no somos parte de este gobierno. Por eso es que incluso yo critico muchas de las actuaciones, lo acabas de hacer. Y a mí jamás se me ocurriría hacer lo que tú acabas de decir, que es una analogía respecto a servicios sexuales de pago con un partido político, que además es el partido político más importante en los últimos 100 años. Así que yo te pido que por favor te retractes, porque creo, Mervi, con mucho cariño que cruzaste un límite. No, Nico. Hice una analogía para que lo entiendas. Hice una analogía que es respetable, que es el partido más importante en los últimos 100 años, con un servicio sexual de pago. Eso es lo que tú acabas de hacer. Mira, a Galileo Galilei lo condenaron por decir que la tierra se movía. Lo condenaron. ¿Y qué dijo él cuando se fue? Y se mueve. Sin embargo, tú eres parte de la coalición con los comunistas. Por lo tanto, demócrata no lo son, cristianos menos. No puede ser que la democracia cristiana, con sus principios, esa democracia cristiana humanista de verdad, de Jacques Maritain, que decidió izquierdizarse y perdió ciertamente ese lugar que era tan importante en este país, destruyeron su partido por dentro, precisamente por abandonar lo que supuestamente eran. Yo estoy diciendo la analogía de que están en la cama juntos. Y están en la cama juntos precisamente por cargos políticos. Eso es por paga. Eso es equivalente a lo anterior. Dijiste que había un pago de por medio. El pago de por medio no es plata, lindo. Es los cargos políticos. Eso es plata. A ver, Dauno. Sí, mira, me voy a referir al tema de Juan Andrés Lago. Mira, en sí mismo no creo que este sea un tema muy relevante, que haya salido Juan Andrés Lago más allá de la agenda de Sin Filtro, podríamos decir, porque ha sido un personaje que ha venido acá. Pero yo creo que lo bueno es que este debate muestra los delirios de algunos sectores y las mentiras de otros sectores. Porque primero tratan de hacer, desde sectores de la derecha y también de la exconsertación, algunos sectores dicen que este gobierno lo controla el Partido Comunista. Bueno, me parece que el Partido Comunista no es tan fuerte al interior de este gobierno si le pueden sacar a personajes del peso que tiene Juan Andrés Lago al interior del propio PC. De esta manera después reclaman que se enteraron por la prensa. Ahora, ¿de qué delirios quiero hablar? De los delirios que dicen que este es un gobierno refundacional o de que Monsalve es octubrista. Manuel Monsalve es un personaje del Partido Socialista que estuvo mucho tiempo vinculado a los aparatos represivos y de inteligencia en la Araucanía que perseguían a organizaciones macuche. Y ha sido siempre de esa deleznable línea. Es una acusación muy grave. No es muy grave, es algo que se sabe. La única acusación grave sería que haya sido eso porque la verdad es que no habría tenido mucho éxito. Lo que ha estado históricamente vinculado... Mira, en Chile la concertación durante sus años de gobierno se especializó en la Araucanía y en el territorio mapuche en la represión y persecución a organizaciones macuche. Para que vea a Christopher que sí hablo de la Araucanía sin ningún problema. Monsalve era uno de aquellos que estaba especializado en esas temáticas. Entonces decir que Monsalve es octubrista es un delirio porque a Magdalena Mervilá le gusta delirar y hacer ataques y descalificaciones personales. Y segundo, el segundo delirio es de aquellos demócratas cristianos que dicen que este es un gobierno refundacional. Pero yo no sé hasta qué punto se sostiene esa tesis. O sea, vamos a repasar de nuevo. Primer mamarracho constitucional. Este gobierno integró a la concertación en puestos y ministerios clave. Este gobierno mantiene un récord deleznable también en mantener el estado de excepción en territorio mapuche. Este gobierno dijo que había gasto cero, gasto fiscal cero en salud y en educación. Este gobierno se olvidó de su campaña contra la AFP y ahora busca una reforma que mantiene intacta a la AFP. Este gobierno ha tratado de congraciarse de mil maneras con el gran empresariado y sus organismos como la Sofoba y lo saca de paseo. Este gobierno declaró... Boric dijo que estaba avisado el señor Piñera, luego lo trató y lo tildó de demócrata. Entonces, este gobierno, ahora su único discurso, su única línea política es reivindicar que ellos son el gobierno del orden. Que ellos restablecieron el orden. El orden en seguridad y el orden en materia económica. Y en materia económica es una receta neoliberal. Y el problema que tiene esto de fondo, para la izquierda, para quienes debatimos con un partido comunista que de comunista le queda solamente el nombre porque se ha dedicado a ser parte de coaliciones como esta, es que el problema es que este gobierno baila al ritmo que le pone la derecha. Cuando la derecha o los grandes empresarios golpean la mesa, el gobierno se cuadra. Y rápidamente retrocede en sus decisiones, en sus posiciones, incluso en sus programas de campaña, y le cede a la derecha. Entonces, cuando tenemos este tipo de izquierda fusilánime en el gobierno, esta izquierda mezquina en el gobierno, como la de Gabriel Boric, los que avanzan son los derechistas y por eso hay que construir otra temática. O sea, existe una izquierda cobarde, como dice Preu. Pues claro, pero nuestra crítica es de otra perspectiva. La única razón por la cual no avanzó la refundación de Chile es porque Chile les dijo que no en el plebiscito del 4 de septiembre. Pero lo que estaba en el primer mamarracho constitucional, me van a disculpar, pero refundaba Chile. Y de hecho lo dijeron. Y de hecho por eso se rechazó. Ese es un punto. En segundo punto, si aquí tuviésemos una agenda neoliberal, etc., no tendríamos una caída del 10% de la recaudación fiscal. No tendríamos un aumento del desempleo formal. Perdóname, ¿y en Argentina no hay una agenda neoliberal? No, no, es que aguántate. Todos los países necesitan pasar por un periodo de ajuste cuando han sido saqueados por el té, como lo han hecho. No, que el problema es que... Pero es que déjame a mí hablar, si yo te deje hablar a ti. Vale, vale. Entonces, aquí no me vengan, a mí no me vengan con cuentos. Aquí en este momento no hay mucho crecimiento económico, por lo menos no está llegando a las casas de la gente. El segundo punto es el tema del Partido Comunista, lo estabas mencionando. El Partido Comunista en este momento está fracturado. Por primera vez en su historia, probablemente, el Partido Comunista tiene una fractura interna importante. ¿Cómo es eso? A ver, explícamelo bien. Bueno, tú tienes la gente que está del lado de Jadué. Sí. Tú tienes también lo que era la vieja guardia del Partido Comunista. Y tienes un cierto grupo de jóvenes que tienen y han avanzado en su propia lógica dentro del partido. Y esa gente en este momento no se está entendiendo bien. Por ejemplo, estarían Camila Vallejo, Carol Cariola, Jado, por otro lado. No, no, no. Tú tienes Carol Cariola, tienes la Camila Vallejo, los tienes mucho más cercanos al Frente Amplio desde el punto de vista ideológico, incluso a lo que es el marxismo tradicional. Después tienes a Lautaro Carmona, que es un marxista tradicional de la vieja escuela. Y después tienes a Jadué, que llegó a ser comunista única y exclusivamente porque le interesaba el tema palestino. Si Jadué tiene de comunista ortodoxo lo que yo, o sea, muy poco. En ese sentido, tú tienes ahora algo que en el Partido Comunista hace mucho tiempo que no veías, probablemente desde la primera mitad del siglo XX, que son facciones dentro del Partido Comunista. Y eso se está traduciendo en esto, si esta sacada de Lagos del gobierno tiene también que ver con que el Partido Comunista no es monolítico en este momento. Y se están pasando las cuentas entre ellos. No nos equivoquemos. Entonces yo veo la situación desde ese punto de vista. Agranda un poco el tema. En eso coincido, porque no es solo Juan Andrés Lagos que puede ser a lo mejor más conocido. Yo, la verdad es que aquí también se han sacado gente que milita en otros partidos, como el Partido Socialista, la Carolina Garrido que trabajaba ahí, Astudillo que también trabaja ahí, que también es socialista. Yo más bien lo veo como una reestructuración que está haciendo Manuel... No, pero el mensaje político es claro. No, pero es que es lo que yo opino. El mensaje político es cuando tú sacas a una persona que pusiste por razones... Están todos pies en la cabeza Juan Andrés Lagos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, puede ser, pero eso es coincidente también con una reestructuración que está haciendo Manuel Monsalves y está sacando además a otras personas. Cuando tú contratas a alguien por razones políticas, estás mandando una señal. Carmona, muchachos, aguantemos un poquito, muteamelo a todos, muteamelo. Dice, Carmona, Partido Comunista, tras salida de Juan Andrés Lagos del gobierno, no quisiera pensar que la derecha ganó. El gobierno se asalta, lo aprieta un poquito. Mira, hay un discurso, discúlpame, hay un discurso que tiene que ver con que el gobierno de Gabriel Boric está marchando al ritmo de la derecha. Es lo que dice Dauno. No solo yo. Pero yo te digo, te hago un llamado a entender la realidad, porque date cuenta de lo siguiente. Cuando hablamos de los estados de excepción en la Araucanía, ¿qué dijo Gabriel Boric? Vamos a eliminar los estados de excepción, bueno, de las tantas mentiras que dijo Boric. Vamos a eliminar los estados de excepción en la Araucanía, no va a haber estados de emergencia, etc. Se dio cuenta que era imposible por la inseguridad que hay en la Araucanía y tuvo que volver. No se trata de que le hizo caso a la derecha, le hizo caso al pueblo de Chile, el cual dijo que lo iba a escuchar. O sea, en el tema de las pensiones pasa lo mismo, o sea, la propiedad de los fondos de pensiones que quieren los chilenos, ¿cierto? La heredabilidad, la libertad, déjame terminar, tranquilo. La libertad de elección, los fondos de pensiones, etc. Es lo que quieren los chilenos, más allá del discurso que yo sé que tú tienes un discurso de ir en contra de los empresarios, de ir en contra de los militares, de ir en contra de la derecha, y es como tu argumento base. Pero yo te llamo a ver un poco la realidad y darte cuenta que, insisto, en el punto de que no tiene que ver con que no, la derecha, la izquierda, no es siempre un tema político da uno. Es un tema de la realidad que viven los chilenos. Un realismo político, podría decir. Yo siempre, de hecho, siempre que venía a Sin Filtro, he dado el ejemplo que yo veo en mi comuna y que la delincuencia está desatada. Cuando ustedes dicen que van a llevar al Tribunal Constitucional la ley Nahín Retamal, que es la ley Nahín Retamal que va en protección a los carabineros, y después terminan por darse cuenta que tuvieron que morir carabineros para aprobarla, y para que fuese ley, no es ir al ritmo de la derecha, es ir al ritmo de lo que le está sucediendo a los chilenos, que lo que quieren es seguridad. O sea, lo está haciendo bien el presidente, es usted. En ese sentido, sí. Mira, pero es que algo hay que reconocer. Hay que salir. Digo Preus. Mira, yo creo que hay una buena noticia. La buena noticia es que el presidente está siendo criticado por la izquierda extrema y por la derecha extrema. Y cuando eso pasa, es una buena noticia para el país. ¿Y por qué es una buena noticia? Es una buena noticia para el país porque se ponen entonces énfasis en los intereses y en las políticas públicas que benefician a la mayor cantidad de los chilenos. Esa es la realidad. Porque mira, yo te voy a decir algo. Si uno pensara que el presidente baila al ritmo del Partido Comunista, sería imposible que uno de los miembros del triunvirato del poder del Partido Comunista saliera al gobierno. Bueno, Juan Andrés Lago es uno de los miembros del triunvirato del poder histórico del Partido Comunista desde el retorno a la democracia. ¿Quiénes son? Lautaro Carmona, actual presidente, el fallecido expresidente y exdiputado Guillermo Tellier y Juan Andrés Lago. Ese tridente es el tridente más poderoso desde el retorno a la democracia del Partido Comunista. Muchachos, la siguiente grafa. A ver, aguántame, Johanes. Moteame, Johanes. Estamos hablando de Monsalve. O no será, muchachos, que Monsalve está preparando su salida del gobierno para una candidatura senatorial y está empezando a hacer este tipo de acciones, como por ejemplo, tras reunirse con Monsalve, Orrego asegura que se permitirá el uso de pistolas TAS, Taser en policía y gendarmería. Acuérdate, estas son las pistolas, las eléctricas. ¿No será, Alen Partido, Johanes, que Monsalve está preparando su salida para una senatorial y está empezando a blanquear? ¿Cómo será que Claudio Orrego está en su campaña? ¿Cuándo será que Claudio Orrego está en campaña? Con su propuesta. Yo más bien coincido con Cecilia.